La situación para Ucrania en esta guerra es cada vez peor, puesto que a pesar de los elaborados discursos de que Ucrania está degradando el frente ruso, la realidad es que su ofensiva sonada por varios meses como aquella que decidía la guerra, ahora no es más que un fracaso estratégico y una gran decepción. Y no solo eso, a las 17 horas de Moscú del 17 de julio no se registró ni un solo barco frente a las costas de Ucrania y en el área de agua cercana, ya que Rusia cerró el acuerdo de granos. Ucrania ha perdido completamente el acceso al Mar Negro. Y es que la mentira sobre el éxito ucraniano ya de por sí es insostenible por los mismos medios occidentales. Por ejemplo, hace unos días el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo en que se reconocen las altas pérdidas del ejército ucraniano. El artículo, titulado, después de sufrir grandes pérdidas, los ucranianos se detuvieron para repensar la estrategia, nos cuenta algo sabido por todo de hace mucho tiempo, y es que las bajas ucranianas están siendo excepcionalmente altas. De acuerdo con funcionarios estadounidenses y europeos, Ucrania, en sus dos primeras semanas de contravenciva, perdió hasta el 20% de su armamento, incluyendo tanques, vehículos blindados y otras unidades que Occidente le ha entregado. Y esto en las dos primeras semanas, puesto que ya vemos casi 5. Algunas estimaciones hablan de que hay un 10% de pérdidas adicionales en un mes y medio de ofensiva, siendo un total de 30% de pérdidas tanto en armamento como en personal. Para finales de junio, datos más detallados surgieron de fuentes no oficiales que evaluan las pérdidas del equipo ucraniano, destruido, dañado o capturado. Estas pérdidas incluyen aproximadamente 250 tanques, incluyendo 18 Leopard 2, alrededor de 600 vehículos de combate, incluyendo unos 60 suministros por Occidente, alrededor de 430 vehículos y casi 300 piezas de artillería, de las cuales unas 50 son de producción occidental. También se perdieron 42 a 11 cohetes de campaña, 2 baterías de misiles antiaéreos, 10 aviones, 7 helicópteros y 264 drones. Ucrania, en su impaciencia por lograr éxitos para contentar a sus patrocinadores, se arrojó contra un muro defensivo antes de tiempo y sin la fuerza suficiente. ¿Y cómo no hacerlo? Pues Rusia es un país cuyas fuerzas armadas están a punto de colapsar, no tienen misiles, no tienen reservas y pelean con palas. Y no solo eso, pues se enfrentan a una guerra civil, o como mínimo, a la revuelta de instituciones como la PMC Wagner. Quedaría muy palpable la debilidad ucraniana al no poder lograr un éxito significativo contra unas fuerzas armadas enemigas en esas condiciones. Sin embargo, aquí estamos 5 semanas después y Ucrania sigue sin alcanzar la primera línea defensiva rusa y además sigue combatiendo en el frente gris o zona gris del campo de batalla. Lo cierto es que Ucrania no la tiene fácil, puesto que, al igual que le sucedió a las fuerzas rusas al inicio del conflicto, enfrentaron dificultades al avanzar sobre el territorio ucraniano gracias a sus posiciones defensivas y a la efectiva acción de las fuerzas ucranianas en un nivel estáctico y operacional. Sin embargo, ahora la situación se ha invertido y son las fuerzas ucranianas las que deben concentrar su poder de combate en alguna parte del frente para poder avanzar. Esto es extremadamente difícil y complejo de lograr, ya que inician concentrar no solo armamento, sino también entrenamiento, capacidad aérea y capacidad de artillería en un punto focal para romper las defensas rusas, las cuales constan en tres líneas defensivas. A diferencia de la situación en la que Ucrania se estaba defendiendo al inicio de la guerra, en este caso, la preparación rusa para defenderse es mayor, ya que han tenido meses para establecer posiciones defensivas, esperando la contraofensiva ucraniana. Lo que hemos presenciado es una ofensiva muy lenta con un alto número de bajas. Cuando vemos menos bajas, no se debe a que no se están ofendiendo, sino porque se ha dejado de ofender. Desde este punto de vista, la desaceleración era ofensiva, casi se puede considerar un fracaso, ya que no logra romper el frente y alcanzar los objetivos deseados. Se han logrado varios éxitos, pero la mayoría de estos son a nivel táctico, así o no se con pueblos abandonados en la zona gris. Esto no quiere decir que carezcan de valor, pero el costo-beneficio es mucho mayor al que se esperaría. Por ende, estos logros se quedan empantanados al ver los resultados que estamos viendo ahora. Por ejemplo, de acuerdo al New York Times, al inicio de la ofensiva, la 47ª Brigada Mecanizada era la única unidad ucraniana destinada a utilizar los M-2A2 Bradley. Según documentos clasificados por el gobierno estadounidense, en febrero, se esperaba que esta brigada operara hasta 99 de estos vehículos, pero solo han recibido 50, de los cuales 28 ya han sido dados de baja. De esos, 15 fueron registrados como destruidos en una aldea de Zaporilla entre el 8 y 9 de junio, cuando la brigada quedó atrapada en un campo de minas. Esta situación fue aprovechada por los helicópteros rusos, que finalmente los eliminaron. Otros 6 vehículos fueron abandonados en Malatomavska durante la segunda semana de la operación, y 7 más fueron destruidos antes de llegar al campo de batalla. Estas bajas significan que la brigada ha perdido poco más de la mitad de sus vehículos disponibles, y ya sufrió cerca de un tercio de bajas en términos de unidades. Además, la 33ª brigada mecanizada, una de las tres unidades asignadas para operar los tanques Leopard alemanes, también ha sufrido importantes pérdidas. Según los documentos desclasificados, se esperaba que esta brigada operara 32 tanques, y aunque no se sabe el número de tanques que posee, hasta ahora se han confirmado 10 bajas de Leopard. Esto implica que la brigada ha perdido el 30% de sus tanques, suponiendo que la cifra original sea cierta. De acuerdo al New York Times, estos datos han generado preocupación en Occidente, ya que las bajas iniciales han afectado el impulso de la operación ucraniana. Parece que están siendo frenados en varios sectores, y los avances se están reduciendo, o incluso, paralizando. Zelensky sostiene que las bajas y pérdidas de material no son la razón principal de la marcha lenta de la operación, como se ha reconocido previamente. Según él, esta lentitud se debe a una pausa operacional planificada por él y sus comandantes para replantear la estrategia. Esta pausa operacional comenzó una tercera semana de la operación, momento en el que se observa una disminución en noticias sobre tanques y vehículos occidentales destruidos o dañados. Aquí resulta curioso como aquellos que criticaban la pausa operacional rusa, luego de la captura de Ciberodonex, ahora guardan silencio al respecto. A raíz del fracaso de los primeros asaltos, Ucrania no solo ha reducido la presencia de tanques Leopard, esto con el objetivo de no dar mal a la prensa, sino en lugar de lanzar ataques directos contra las líneas rusas, los ucranianos han optado por reducir sus fuerzas y desplegarse en un sector más pequeño y con mayor movilidad, para poder asaltar las posiciones enemigas. Cuando alcanzan un punto determinado, maniobran para flanquear y asaltar enclaves de manera rápida, lo que les ha permitido ganar terreno y reducir sus bajas. Sin embargo, los asaltos siguen fracasando ante la cortina artillera rusa, por lo que estos enfoques no convencen completamente a los líderes occidentales, quienes temen que la guerra vuelva a estancarse debido a esos nuevos movimientos. Para empezar, creen que nunca llegarán a alcanzar su objetivo, que es alcanzar el mar de Azov y Melitopol. Con movimientos limitados y cortos, es posible que quebrantar a las líneas rusas nunca se materialice. Si Ucrania sigue perdiendo material y acumulando bajas, ese golpe perderá una gran fuerza y terminará en fracaso. Aunque no es una norma general, como muchos defendían durante la batalla de Bakhmut, siguiendo su discurso, es importante tener en cuenta que, en este tipo de operaciones, el bando atacante debe tener una fuerza tres veces mayor que el defensor para poder romper las primeras líneas y avanzar rápidamente hasta el final para tener éxito. En este momento, Ucrania está perdiendo el 20% de su material antes de llegar a la primera línea fortificada rusa, y no tiene esa fuerza para superarla. Además, vemos un ímpetu muy bajo en sus ataques iniciales, que no adquieren la suficiente fuerza para avanzar en la profundidad de la defensa rusa. Pueden tener avances en algunos sectores, por ejemplo, desde Donex, han avanzado solo 8 kilómetros de los 88 que separan sus líneas del mar Dasop. En Zaporilla, la situación es muy similar, con avances que no superan los 7 kilómetros de profundidad, y en estos días, incluso han estado retrocediendo. En el sector de Orykip, uno de los tres sectores atacados en Zaporilla, hasta el día de hoy, solo han logrado conquistar menos de 2 kilómetros, un sector conocido por ser donde los tanques Leopard han sido destruidos. Serensky acusa que aparte de la falta de fuerza y energía en la operación, se debe a la insuficiencia de material que le están suministrando. Según él, si Occidente se comprometiera a enviar los aviones, tanques, vehículos y municiones que realmente necesitan, podrían obtener resultados más favorables. Hace especial énfasis en la falta de aviones F-16, argumentando que han sido obstaculizados por drones y helicópteros, que son los principales responsables de la pérdida de material en la batalla. Si se les proporcionaran los F-16, podrían equilibrar la balanza y lograr un mayor avance. Hace unas semanas, Zelensky le dijo al diario El Mundo, puedo decir que la ayuda no es suficiente. Cuando critico a nuestros socios, es porque algunos procesos están ralentizando. Si tuviéramos la artillería que solicitamos y que nuestros socios tienen en la cantidad requerida, entonces los procesos irían mucho más rápidos en el campo de batalla. Sin embargo, lo cierto es que la entrega escalonada de apoyo por parte de la OTAN no parece haber sido la estrategia más eficiente para ayudar a Ucrania. En primer lugar, se entregaron armamentos antiblindaje y antiaéreos a Ucrania para detener la fuerza rusa en la primera fase de la guerra. Luego, se entregaron elementos de artillería para intentar dañar las líneas logísticas y de comunicaciones rusas en el frente en pro de desgastar gradualmente a Rusia. Posteriormente, se entregaron unidades de maniobra como tanques y carros. Sin embargo, aún no se ha proporcionado apoyo aéreo. Si estas entregas hubieran sido simultáneas en lugar de escalonadas, habría brindado una ventaja mucho mayor a las fuerzas ucranianas para crear un punto focal en el frente ruso en virtud de articular diferentes elementos en sus objetivos. En lugar de desalentar las acciones rusas, esta estrategia escalonada parece estar llevándolos hacia una escalada gradual. Esto no permite que Ucrania aproveche sus recursos y marque una diferencia de manera efectiva. Es posible interpretar los envios escalonados y desarticulados de apoyo a Ucrania como una estrategia para prolongar el conflicto y desgastar a Rusia, en lugar de buscar la victoria de Ucrania. Esta lectura sugiere que Occidente no está comprometido plenamente con la resolución del conflicto a favor de Ucrania, sino que busca una estrategia de desgaste para debilitar a Rusia. Aún así, la culpa no es netamente de Occidente. Hablando de la perspectiva en la cual llevar a Ucrania una guerra proxy y que desde un principio no tienen interés en apoyar con medios masivos, pues los conductores políticos ucranianos fueron también quienes aceptaron ese juego. Por otra parte, algunos líderes occidentales creen que la contraofensiva todavía tiene posibilidades de éxito y que los ucranianos tienen otra oportunidad de lograr sus objetivos. Ben Wallace, el ministro de defensa británico, mencionó que, aunque el avance no es rápido, no está catastróficamente retrasado. Según él y otros, si los ucranianos pueden seguir avanzando y si Occidente continúa suministrando material, aunque lleve más tiempo del previsto, podría romper las líneas rusas y recuperar todo el territorio perdido. Sin embargo, olvidan que Ucrania no tiene el complejo sistema de armas necesario para lograr una victoria rápida, ya que su industria está prácticamente destruida. Esto ha sido resaltado por los propios soldados ucranianos, quienes en el sector de Zaporilla se quejan de la falta de cobertura extendida que los ayuda a superar los campos abiertos donde son extremadamente vulnerables. Los vehículos tienen a caer en minas y trampas, los soldados no pueden protegerse de todas las amenazas y todos quedan expuestos a los ataques aéreos rusos. En otros sectores, como en las frentes de Bakhmut, también se quejan de cómo sus unidades son destruidas incluso antes de llegar al frente de batalla, ya que son atacadas por drones y aviones de combate apenas se movilizan. Todo esto provoca que Ucrania sufra graves pérdidas y a largo plazo, aunque avancen de manera lenta pero constante, perderá un porcentaje considerable de su material antes de lanzar ese golpe final que menciona Zelensky. Si ya han perdido más del 20% de su material en la zona gris, es probable que para ese momento, más de la mitad haya sido destruido si superan las tres líneas defensivas rusas. Y este estancamiento puede atribuirse, en gran medida, al rol que los campos minados generan mediante nuevas armas. Estos campos minados no emplean minas convencionales, aquellas que son enterradas por personal, sino que son minas que se despliegan mediante dispositivos aéreos, como aviones o drones. Este método de dispersión permite cubrir rápidamente un amplio territorio con minas, aumentando la eficiencia y efectividad del campo minado. Pero, aún así, es importante comprender que las minas y los campos minados constituyen elementos de un sistema defensivo integral. Su implementación no se limita a la mera colocación, sino que las minas son solo una pieza de dicho sistema que funciona en sinergia con otras armas, tales como artillería, aviones, etc. Cuando una unidad ucraniana penetra sin saberlo sobre un campo minado, ésta se ve inmovilizada. Al estarlo, el fuego de cobertura ruso entra en acción y somete a la unidad. Es decir, en ese momento, las minas comienzan a detonar y el fuego defensivo, ya sea de artillería o especializado en ataque a vehículos blindados, entra en acción. Las minas forman parte de un sistema defensivo sumamente complejo que funciona como una barrera que permite un avance limitado, pero que atrapa al adversario y se encuentra respaldado por fuego defensivo, en particular de artillería, y posiblemente de carácter aéreo. Ese sistema defensivo, que incluye campos minados y fuego de cobertura sobre obstáculos, es empleado incluso más allá de la primera línea defensiva rusa. Su implementación resulta sumamente compleja y requiere de unidades de ingenieros especializadas. Los tanques, por sí solos, no pueden atravesar un campo minado, ya que se necesitan algunos equipos especializados, similares a los tanques, pero equipados con sistemas de protección frontal, que barren las minas y abren pasajes. No obstante, este proceso es lento y el adversario se mantiene vigilante, con artillería preparada para disparar con precisión en puntos específicos. Tom Cooper explicó esta coyuntura señala que el ejército ucraniano desplegaba sus unidades de asalto en pequeños grupos compuestos por tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos de remoción de minas y vehículos blindados de recuperación. Sin embargo, debido a la escasez de equipos de remoción de minas, no podían expandir demasiado sus grupos y debían desplegarlos en lo que se conoce como escalones, uno tras otro. Esos escalones avanzaban en una o dos líneas para despejar el camino para los que le seguían. En el primer escalón, que era la vanguardia inicial de la unidad, se desplegaban la mayoría de los vehículos equipados con arados de minas o rodillos. En esta etapa, solo unos pocos tanques y vehículos de combate de infantería, aproximadamente dos o quizás tres o cuatro, contaban con esos dispositivos destinados a despejar o desactivar minas. En contraste, es poco probable que el segundo escalón tuviera más de dos vehículos de este tipo. El segundo escalón generalmente estaba compuesto por vehículos blindados contra minas, MRAP, y se utilizaba para transportar la infantería necesaria para asegurar los objetivos alcanzados por el primer escalón, ya que los tanques por sí solos no podían garantizar la seguridad. En una ofensiva bien planificada, era evitar que las unidades de reconocimiento ubicaran los campos minados enemigos y suprimiran las defensas enemigas antes de que la unidad de asalto comenzara a moverse. Sin embargo, debido al caos en Ucrania, la falta de apoyo aéreo y la escasez de información e inteligencia, esto no se lograba. Y en caso de un nuevo intento de asalto, la artillería rusa tiene la capacidad de crear nuevos campos minados utilizando minas aéreas, lo que puede obstaculizar o detener el avance. Aunque se consideran minas ligeras, poseen suficiente potencia para movilizar de forma instantánea vehículos blindados como el tanque Leopard y, por supuesto, los vehículos Bradley. Para evitar esto, es necesario contar al menos con su propiedad aérea local. En la parte del frente donde se preentere avanzar, se requiere tener dominio aéreo durante algunas horas como mínimo. Esto permitiría disminuir el impacto de la artillería enemiga y facilitaría el trabajo de los ingenieros encargados de desactivar los campos minados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dicho trabajo se llevaría a cabo bajo fuego enemigo, aunque con una intensidad menor. Por lo tanto, hasta que Ucrania no logre obtener su propiedad aérea local, no necesariamente en todo el frente, pero al menos en puntos focales donde se están abriendo las brechas en los campos minados, será extremadamente difícil avanzar. Y es que, ante la carencia de estos medios, ya sea aéreos, artilleros y demás, Ucrania no tiene muchas opciones más que una maniobra vigorosa que no le permite reorganizar a Rusia su defensa, cosa que no está sucediendo. Una maniobra vigorosa es necesaria para no permitir que el enemigo se reorganice, no solo a nivel del campo de batalla, es decir, a nivel táctico, sino a nivel estratégico, es decir, que no tenga la oportunidad de reajustar sus recursos, replantear su estrategia y fortalecer su posición general. La ofensiva de Ucrania precisamente tiene como objetivo poner fin a una prolongada guerra de desgaste impuesta por Rusia, ya que esta estrategia no es favorable para ellos. El desgaste sufrido por Ucrania ha resultado en su dependencia exclusiva de los suministros políticos y militares de Occidente. Para romper esta dinámica y superar la guerra de desgaste, se requiere una maniobra vigorosa con una gran potencia de fuego y capacidad de choque. Esta maniobra debe desarticular el sistema defensivo ruso en su profundidad. La ofensiva en profundidad implica elementos esenciales como sorpresa y contundencia. Deben realizarse avances rápidos que impiden al enemigo reaccionar y defenderse de manera efectiva. Esos avances contundentes deben desorganizar al enemigo y evitar que se retiren o contraataquen de manera ordenada. El objetivo de la ofensiva en profundidad es impactar y desestabilizar el sistema de defensa de su conjunto, interrumpiendo las comunicaciones, inhibiendo las respuestas y estableciendo un ritmo constante de acciones que impida que el enemigo se recupere. Sin embargo, hasta ahora no se han observado estas características en la situación actual y algunos han creado un control de daño saduciendo que Ucrania está en una fase de degradación, aunque es algo que no existe en el pensamiento militar. Si fuera cierto y si Ucrania espera lanzar su fuerza principal en algún momento, deberá hacerlo prácticamente desde cero, ya que no se ha creado ninguna brecha significativa a través de la cual pueden aprovechar las oportunidades. En la situación actual se está permitiendo que el enemigo, en este caso Rusia, se retire de manera ordenada mientras lanza contraataques. Los ucranianos están llevando a cabo una guerra de maniobra extremadamente lenta, lo que genera una especie de guerra de desgaste en casa, que beneficia a Rusia debido a su superioridad en fuego artillero. Y esto es lo más resaltable, pues más allá, los avances limitados ucranianos no han afectado el sistema de combate ruso, reconquistando locaciones en la zona gris. Pero ignoran nuestros problemas, planteamos la posibilidad de que Ucrania puede romper el frente y concentrar fuerzas para lograr avanzar. Allí queda la incógnita de que, una vez logrado eso, es crucial mantener y consolidar esa posición. No basta con romper el frente y considerarlo como una victoria, ya que existe el riesgo de quedar atrapados y rodeados, al crear una saliente que puede ser embolsada. Por lo tanto, se requiere fuerza tanto para romper como para mantener y consolidar la posición adquirida. Incluso Rusia podría permitir que ingresen para aumentar el número de bajas y cerrar la bolsa de forma efectiva. Este escenario es extremadamente complejo y lo que estamos presenciando actualmente es una guerra de desgaste en el que el frente se mueve principalmente mediante ataques en diversos puntos, en lugar de una concentración de poder de combate, que es un elemento esencial para intentar romper el frente de manera exitosa. A la final, ganará quien tenga la mayor capacidad de reponer sus pérdidas. Tanto Rusia como Ucrania podría restaurar la maniobra en el campo de batalla de manera espectacular, en parte debido al impacto del desgaste y el flujo de equipos y suministros occidentales es muy importante para la capacidad de Ucrania de mantenerse durante esta fase de desgaste.